Mariposita Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de papagayo Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de papagayo Yo, yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de papagayo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de papagayo Yo, yo